Yo creo que si adelante sigue un mes bastante incertidumbre, creo yo. Y no sé, habrá que ver qué pasa. Falta balotage y es el futuro del país. Bien, pero esa incógnita que había la semana pasada, ¿hubo gente que vino la semana pasada a asegurarse su prenda por si hoy se disparaba el dólar o algo así? Estuvo más o menos. Yo creo que la economía argentina se va más en los alimentos, no sé si tanto en la ropa. Por eso ves al dólar mayoristas, repletos. Y acá no sé si tanto. ¿Y la ropa sufrió alguna modificación de precios? Como a las semanas. Como todo el año, básicamente. Pero sí, nos mantenemos, acá tenemos buenos precios. Primera reflexión de lo que sucedió ayer. Bueno, hoy hablando con colegas desde la mañana, ya se estuvo hablando de los grupos de gastronómicos y con algunos hoteleros de la necesidad, aunque sea, de poder cambiar el fin de semana, trasladarlo hacia otro venidero, posterior o anterior. Porque la verdad que ya sentimos este fin de semana, fue abrupta la caída del trabajo y con todos estos, los sistemas de balotage y demás, y de las PASO, ha generado siempre una merma de trabajo. Y este fin de semana largo era muy importante para la ciudad, así que por lo menos lo que estamos pidiendo no es que se cambie la fecha de selecciones, sino simplemente que se cambie la fecha del fin de semana largo. Es muy importante, repetimos entonces, ¿existe la posibilidad de que se cambie el fin de semana largo para que se pueda aprovechar, entiendo, en los diferentes sectores? Bueno, hoy vamos a hablar con autoridades del municipio, tratando de fortalecer esta postura del sector turístico, y esa es por lo menos la necesidad y lo que se viene comentando hoy desde la mañana entre los distintos colegas. Impulsarlo desde Mar del Plata, pero también juntarse, entiendo, con otras ciudades turísticas. Exactamente, esto no es solamente Mar del Plata, sino que todo lo que es turismo a nivel nacional le va a servir que este fin de semana no se pierda. Es notable la caída de trabajo en el fin de semana de las elecciones y eso hace presagiar que ese fin de semana va a ocurrir lo mismo. Gracias.